Vivo solo sin ti Vivo pobre de amor en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar al invierno llegar todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar no lo quiero ni oír Otra noche esperé, otra noche sin ti aumentó mi dolor De cigarro en cigarro, cenizas y humos en mi corazón Vivo solo sin ti, sin poderte olvidar ni un momento no más Vivo pobre de amor en espera de quien no me da una ilusión Miro el tiempo pasar al invierno llegar todo menos a ti Si otro amor me viniera a llamar no lo quiero ni oír Música 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 Oír